Como que pim pum pam Tiros lejos, pensé que eran pasos ahí al lado Son tiros bastante lejos Puende o para ese lado del puende Muy cerca Eso es una pistola Matándose Caps Están por ahí Creo que son dos los que están acá disparando hacia allá Amigo ¿Son dos pistolas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están acá nomás Sonaban muy acá esos tiros Ahí ¿Más de uno o uno solo? Ah, estaba ahí adentro Mirá, la puerta está abierta Y había más tiros hacia ese otro lado Amigo Están on fire los servidores ¿Eh? Los servidores brasileros Que es lo más O sea No hay tantos jugadores Sino que hay más PvE Pero es una locura la cantidad de players que hay, boludo Qué lindo Me gusta Ah, era un player No es un escape O sea Un PMC Nice Ufa Amigo Por favor Como están ahí Boludo No están muy lejos No están muy lejos esos tiros Están por ahí nomás Pueden ser en dormitorios O cerca de dormitorios quizás ¡Suscríbete! ¡Si! 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 ¡Is Audio ¡Si! ¿Dónde estás? Seguramente va a pegar la vuelta por allá Qué pena que no me dio para matar al otro primero, boludo Porque el otro venía desarmado O venía con una pistola, no sé Pero ese que venía con una R ¿Será que va a venir a buscarme? Seguramente va a agarrar las cosas del compañero El dog tag y eso y se va a ir a la mierda No creo que venga a buscarme Rarísimo si viene Además, la única pasada hacia acá que tiene Si no tiene la llave del pase ese Es por acá Si quiere PVP se va a venir por acá A ver Bueno, vamos a dejarlo quietito No creo que venga Y se maneje, amigo Vamos a pegar nuestra vueltita hacia allá Y vamos a tratar de extraer Oh, muy bien Muy bien, muy bien Ah, escap de allá Puede ser ¡Fuck! ¡Hijo de puta! Menos mal que tengo Mi amigo Menos mal que tengo el ¡Ah, no! No tengo el chaleco ¡Fuck! Pero ese no fue el primero que me disparó Ese no fue el primero que me disparó Hijo de la madre Me dejó el brazo negro, boludo El primero que me disparó Creo que fue desde la torre de De scabs Ahora tenemos un moscin Para disparar de lejos Y menos mal que tenemos agua Mirá cuando tenemos la hidratación, boludo Man El pasto este nuevo Es una locura, eh Está muy, muy bien, boludo Aumentaron la distancia De renderizado del pasto Está más complicado Ver ahora a la gente Vamos a parar por acá A ver que hay unas cajitas ¡Suscríbete! 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 ¿No moriste, hijo de puta? ¿No murió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo crear? Amigos. Pará Tendría que haberle pegado con el Con el Mosin allí, boludo ¿Qué carajos acaba de pasar? Qué munición de mierda que tengo, ¿verdad? Cuando disparé con el Mosin No tenía balas en el Casi vacío ¡Dios! Bueno, tengo el Mosin nomás, ¿eh? Pero no puede ser esa cantidad de tiros que le pedí no se haya muerto, boludo Puede ser que sea el mismo, ¿eh? Mirá, boludo Hijo de la madre Nivel 9 Me dejó la protección hecha pija acá Hecha pedazos Esto está asegurado, así que lo voy a tirar por ahí Mirá, este viene cargadísimo de cosas, boludo Cool auto, ok Bien Bueno Vamos a ponernos a lootear acá A ver qué nos podemos encontrar Holy shit, ¿en serio? ¿Ya de una? Está para acá Morio, creo Hola madre, boludo Menos mal que no me agarró Respauneando, boludo En la espalda Más gente por ahí Sí, era un PMS Nivel 12 Gracias amigo Uy, tenía lindas cositas, ¿eh? Uff Empezamos a dejarla Vamos a tratar de dejarla pronta para disparar también esa arma Déjame Cambiamos para esta Full, ok Ya había recargado, se ve Perfecto Gracias por ahorrarme trabajo Había gente en Gasolinera, creo Esos tiros creo que sonaban para ahí Continuamos como el, no En Como ¡HOLY FUK! Me acaban de reventar impresionantemente boludo ¡Dios! ¡El cagazo que me pegó ese tipo! ¿Qué? Digo, está, la perdía, ¿eh? Cuando me rulló y le erraba todos los tiros Digo, está Porque estaba rengueando, boludo No, 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 no Me salvó la K-74 del otro muchacho, boludo Pero me pusheó con todas las ganas, ¿eh? Bueno, no vamos a poder correr No lo voy a lootear todavía porque puede ser que venga alguien Este está vacío Y voy a recargar la K-74 No sé si escuché un arbusto Amigo, ¿cómo estamos, eh? ¡Wow! Mirá, ¿me escuchás? Tengo uno a la derecha ¡Dios! ¿Me van a dejar en paz? Creo que no puedo, no puedo caminar silencioso, boludo Porque tengo una pierna rota Tengo que matarlo antes que da Agarra las armas del otro, boludo ¿Qué? No quiero lootearlo Por si viene y me agarra, boludo No sé por qué no lo looteo El problema es que no tengo condiciones de seguir peleando, ¿me entiendes? Voy a tener que lootearlo a este y irme a la mierda, boludo No entiendo por qué no lo looteo Hay que lootearlo rápido, ¿eh? Muy rápido Dale, tengo la derecha Ok, acá tengo solo una cosa nomás La protección de él está mejor que la mía Voy a tirar esta protección adentro de algo Voy a llevar la de él Por lo menos le dejé el arma descargada Bueno, voy a poner esta por mientras Ah, ¿no puedo? Ok Nice Y nos vamos Me voy a la chota ahora Uy, el casco de él está mejor Ok No fuimos Un gran problema de disparar de cadera Es que viste que la vez se baja el arma Porque tenemos un brazo roto El personaje baja el arma un poquito Y acá Cuando él baja el arma Los disparos siempre siguen La punta del cañón Nunca Por ejemplo, si el arma está abajo Y nosotros disparamos hacia adelante Los tiros no van a ir automáticamente hacia adelante Él no levanta el arma Los tiros van siempre directo O sea A donde está apuntando el cañón Es a donde vamos a disparar A donde va a llegar el tiro Vamos a ir suave acá Entonces O eso está cerca, ¿eh? Entonces Hay que tener cuidado siempre De cómo estamos disparando Porque quizás Estamos disparando al suelo Oh, mirá Toma ahí Por favor, que no pase nadie por acá, boludo Que eso se entretengan ahí Así yo puedo extraer Llevamos buenas cositas Espera que tenga esta extracción, man No, no está Ah, sí, está, 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 está Uf Nice Ok Vamos Nadie me pegue, ¿eh? Nadie me pegue Que soy amiguito Lastimé un par de personas Pero era porque ellos querían lastimarme Excelente Uf De las que nos salvamos, amigo Uy, 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 uy Buenísima No conseguimos combustible Pero conseguimos Bastante cositas ¿Qué? ¿Usted no se ayuda?